Compra juegos en G2A, donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento Y además de todo esto, utilizando el código de descuento AKIM Pues que onda gente, como están bien, venimos al segundo episodio de la serie de mods Que en realidad es el primero, pero pues la serie anterior se canceló Ahorita les platico más que nada por qué y cómo está el asunto Bien sabemos que esta serie va a ser una serie de mods con mods O sea, una serie de mods de Minecraft con mis moderadores de los streams y cositas así Pero, lo que sucedió raza, puede que el moderador que estaba haciendo esto junto con otro moderador Digamos que los babosos perdieron el mundo porque no sé qué pasó No sé, un show perdieron aquel otro mundo, perdieron el host Entonces tuvimos que comprar otro host que ya ahora sí lo pago yo Y ahora sí lo hago yo, que como que bueno, debió haber sido así desde el principio Pero no se hizo, pero ya está así Yo sé que esta serie era con Pau, lo estábamos jugando con Pau Pero de repente el Team Cilantro se empezó a interesar por esta serie Y dijimos, eh, vamos a jugar una serie de mods ¿Cuándo la hacemos? ¿Todo chido? ¿O qué? Entonces, este, decidí hacer un pequeño cambio de planes en esta ocasión Gente, vamos a jugar esta serie de mods con todo el Team Cilantro Ya que se reinició el mapa, perdimos todo, voy a empezar de nuevo de cero Vamos a estar jugándola, obviamente, Mario, Juan, el primo y yo Y los moderadores de, pues, de los streams Ya saben, para que se jalen siempre los streams Ya saben, por Facebook, facebook.com, diagonal a King Games O si lo quieren más resumido, fb.gg, diagonal a King Games Como está apareciendo actualmente en pantalla Claro que sí hacemos stream todos los días Y la serie de mods se supone que con el Team Cilantro Lo vamos a hacer todos los lunes A partir de las 8 y media de la noche Hoy se me hizo un poquito tarde, pero pues se supone que sí va a ser Entonces, pues ya dicho esto, gente No se preocupen, con la Pau vamos a hacer otra serie Quiero hacer un mundo con todos los suscriptores Que tenga acá por Facebook Los que apoyan al canal Los que están aquí, ¿no? Colaborando en Facebook Y esa serie va a ser un mundo survival Con Pau y con mucha, mucha gente Y también va a estar chida, pero va a ser una serie aparte Entonces, ya que yo una vez quedando claro esto Creo que podemos comenzar con esto Y llamarle al Team Cilantro Pues, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos en... Espérame, 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 espérame Ya, perdón, perdón, perdón Te pido una disculpa Eh, perdonado, está bien Pues, ¿qué onda, crafters? ¿Cómo es? Ah, ya no tenía... No, no, tampoco O sea, no es como... O sea, ponla bien, bien, bien Pues, ¿qué onda, Cilantro? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a... Ahora no va a ser igual al Team Cilantro El día de hoy vamos a empezar Con esta bonita serie de mods Con todo el Team Cilantro Solamente falta el primo Pero no la ha cargado el Minecraft ¿Qué sí, compañeros? Y pues... Y pues, bueno Por esta esquina tenemos al señor Juan Juan Juegos ¿Algo que tengas que decir, compañero? ¿Qué esperas de la serie? ¿Qué es lo que va a hacer? Si me vuelves a tocar Vas a ver, va a haber problemas aquí Yo fui Mario, yo no fui Yo no fui No, yo estoy hasta acá, bro Pues, ándale, pues Ya cállate Ok, y en esta otra esquina Tenemos a MarioTQ Bienvenidos ¿Eh? Sí, amigos Estoy muy desesalmado Por favor Sí Vale, está bien Y acá arriba Acá tenemos a Nachios Recordemos que esto es una serie de mods Con mods Ya expliqué más o menos Al principio del video Cómo va a estar el asunto Y Nachios, pues bueno Fue el creador de este server ¿Verdad? El que hizo el spawn Y el par de mods Yo no entiendo eso de mods con mods Eso no me lo explicaste a mí O sea... Ah, ok Mira, te explico Bueno, en este servidor, brothers Es un server de mods Porque obviamente tiene mods Y están invitados Los moderadores de nuestros canales Vaya Entonces, si ustedes quieren Meter a un moderador en su canal Bueno, si gusta meter a un moderador En su canal Pues nada más Pásenme el nick Pásenme el pack de mods Y lo metemos con mucho gusto ¿Verdad? Porque se supone que los packs son Los packs ¿Qué estoy diciendo, bro? Se supone que los mods Los mods son de confianza Entonces, sabemos que van a respetar el mundo Y que todo chido ¡Ey! ¿Qué pues? Vale, y como nada más está dando el avión Pues vamos a empezar con esto, gente Tenemos... Si presionamos la letra E Para ver el inventario Tenemos aquí todo lo que tenemos Para este... Para estos estos mods Que son bastantes mods La verdad no recuerdo cuántos Uy, uy, uy Pero pues son 80 páginas de mods, hermano ¿Me diste aquí cara de Alex el capo o qué? Pues no, brother No, la verdad es que no Pero... A la bestia ¿Y qué? O sea, ¿tenemos que hacer todo, todo eso que está aquí? Así es todo Los mods los tenemos que hacer de uno a uno Así es No, la verdad Ya tengo conocimiento de algunos de aquí Pero pues no tengo mucho tiempo sin jugar mods ¿Verdad? Vaya Claro La verdad me duele un poco Que los moderadores no hayan puesto el mod del vein miner Porque pues en series de mods Ustedes ya verán que Minar de mineral por mineral Les va a dar un poquito de flojera No importa para que aprendan, ¿verdad? Exactamente Sí Investigar y aprendiendo poco a poco Cómo es que está el asunto Y creo que podría salir algo muy bonito, muy entretenido Y podemos aprender juntos, ¿verdad? Sí, porque claro, claro Siempre se aprende echando a perder Entonces si echas a perder Pues vas a aprender Ah, pues tú si estás bien echado a perder tú Y no has aprendido No, qué mal mentalidad tienes, hermanito Déjame decirte que eres un perdedor en la vida O sea Sí, pues Sí, pues Lo te digo Bueno, empezamos a hacer un poquito de comida Porque pues la verdad Va a estar un poco complicado Encontrar comida al principio Así que vamos a darle con todo ¿O qué? Sí, pues Vamos a hacer casa juntos O separados O cómo va a estar trabajando Necesito que aclaremos bien ese asunto Ya, vámonos 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 a minar Hay que hacer algo Ok Vámonos Ay, yo quiero hacer estos elevadores pronto Ay, no Pero está muy cerca ahora Perfecto Vamos a darle con todo Entonces, pues Lo normal, ¿no? Lo normal de cualquier serie de Minecraft Ya sea de mod Sea Lo que sea, pues Maderita No puedo romper nada No puedo romper nada, brother Pues está cerca del spawn Hermano Usa el cerebro un poquito Exactamente Pienso lo mismo Pienso lo mismo Ay, 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 ay A ver, amigos Quiero que me digan acá Sinceramente Si quieren jugar las serie de mods conmigo Puro compromiso Pues ya estoy jugando, brother O sea, si no tú No quisieras jugar No estaría aquí Dime y me voy A ver Bueno, pues no es porque te enojes Pues, brother No, güey Es que es tu serie Ya me estás corriendo, hermano Todo tranquilo, sí Ok, perfecto Pues yo ya tengo Lo suficiente madera Como para ir a minar No sé Vaya Qué es lo que les gustaría hacer En este momento Yo como que me alejaría un poco Para buscar Una zona bonita Lo que me gustaría hacer ahorita Es que nos juntáramos Y pues alejarnos Todo para explorar Y buscar un lugar Ok, les hago TP O lo hacemos todo legal Y nos buscamos No, pues yo estoy aquí Nos buscamos Nos buscamos Nos buscamos A ver, a ver Aquí no va a haber TP Ni nada de eso Perfecto Lo legal Lo legal Es que tú ves Perfecto ¿Para dónde vamos? Adiós Ah, amigos Se me olvidó Se me olvidó Explicarles Vaya Ya que pues yo soy Gran conocedor de mods ¿Verdad? Pero pues si te apuras Para explicarles aquí juntos A ver, ya voy a llegar Ah, yo lo apuro ya Menos 260 Menos 260 Menos 120 Ah, ya voy llegando Ya voy llegando Ya que pues hicimos Los palos de piedra ¿Verdad? Y no sabíamos Para qué eran Si ustedes se van a su inventario Y ponen el mouse Sobre pues el ítem Vaya El cual tiene una dada ¿Para qué sirve? Y le dan a la U Ahí les dice Todos los crafteos hermanos Escaleras de piedra Antorchas de piedra ¿Y para qué sirven? ¿Eliminan más o qué? Oh, la bestia Pero pues si eso es parte De un mod El cual te explica Bueno, de hecho El que te aparecen Todos los ítems Aquí al lado Igual se van ahí Al inventario Al ítem que vean Y ya le dan Eso parece Cómo se hace ¿Verdad? Eres un genio Juan La verdad es que yo No lo sé Muchas gracias Por tus conocimientos Que aportas el día de hoy A todos Sí, pero pues hubiera estado chido Si tuviera el Rain Miner Sí, si quieres Sí pues Pero pues no está Sí pues Nos lo pongan para la próxima A ver si es compatible ¿Quién me bajó la mitad de la vida? Ni idea, brother Es que no es aburrido Nomás cortar un pedacito Y que se corte todo tu árbol ¿Y esto? ¿Esto qué es? No La banda le va a gustar Va a decir Ah, no manches Sí pues, eso es cierto Sí le gusta la banda Y aparte en este En este tipo de series Donde hay un montón de minerales Pues más fácil hermano ¿Sabes? Eso es cierto Sí, eso sí Entonces vamos a minar O vamos a ir a Pues yo iba a crear Un full aire Un full airencito ¿No? De perdiz Antes de empezar a Sí, sí, sí Porque no me he bajado Mucha vida ahorita Sí, no sé qué mobs haya Yo siento como que Hace falta un mod De Vaya de De mobs ¿No? X-Ray X-Ray estaría bueno Para hacer más rápido las cosas Y pues, ¿verdad? Y pues Se me quiere X-Ray ¿Cómo lo vean raza? Es para hacer más rápido las cosas Tenemos el industria Entonces con ese podemos Hacer muchas cosas No sé qué es el industria Pero Con el que quiere hacer Super picote La vez pasada Ah, sí, sí Ojalá tener el vain miner No manches Estaría así Pues no sé primo ¿Por qué no te cargas? Allá ¡Entra primo! Andy Así ya fue Pues que él nos enseñe Vamos, pero necesitamos mirar ¿No? Eh, pues vamos a buscar otra mira ¿No o qué? Sí, vamos, vamos Mario le robó hierro al primo Ya vamos a empezar Sí Múnico problema es que no está el vain miner Eso sí, eh Digo, no sé qué sea Pero sí, eso sí No, es que vas a probar ese mod Y vas a decir No manches El Juan es el mejor Buena, hermano Muy buena, eh Felicidades ¿Dónde está Mario? ¿Te moriste? Déjame un aplaudo Y pues ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? ¿Te mueres? ¿En una serie de mods? No puede ser, oye Es que iba No, manches Oye, aquí cuando te mueres Aparece ¿De dónde te moriste o no? No, en Spawn Aparece ¿No? Ah, no Es que también hace falta Sí, hermano Ah, es que no le echan ganas No, entonces ¿Dónde están las coordenadas? ¿Dónde estabas Mario? ¿O te las sabes? ¿Te las sabes? Te hago TP las coordenadas ¿Dónde estabas? No, pues no Pues cómo ¿Cómo voy a tener mis coordenadas activas? Oye, ¿me puedes dar comida? Porque eso me perdía mi comida No, ese ya es muy tu problema Por lo de la neta Es que ¿Cómo le hago? Si ya no tengo comida Pues aprende a jugar Minecraft normal Sin que te den nada del creativo Es que no puede ser que me tengan Era, era, otra vez ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? No, pues Ah, es que otra vez Es que Ah, no Es que está muy hardcore O sea, esto está Mira Foxeo López ha obtenido el logro Cazamostros Ahí dice en el chat Cazamostros, monstruos Me ¿Eh? Y pues, no te digo Mario ¿El primo puede entrar al creativo si él quiere? Pues sí Nadie le está diciendo nada al primo Claro El primo puede hacer lo que sea Mucho mobs ¿Por qué? ¿Ya van, fulérame lo siquiera? ¿Ustedes? Yo desde el nobel ¿Qué es, broder? O sea, también es burla ¿O qué es? No sé, bro No estoy cerca Ah, no Pues tú te moriste No, sí te pasaste con él O sea, estás bien Y no ves también tú, brodecito Te haría comida Pero la neta ¿Tú quieres que te diga la neta? ¿Por qué no te haría comida? ¿Qué? ¿Qué? Es que no sé cómo jalar No sé cómo van Si están muy OP los mobs Aguas Yo nomás les comento Me ha matado nada No me ha hecho ni cosquillas Están muy, muy OP Sin armadura Sin armadura Pero pasadísimo O sea, te tocan Y te bajan más de 15 corazones El primo ya va full diamante A parte de 10, bro Sí Pues yo ya tengo Casi full diamante, broder Digo si ya No, pues yo apenas Voy consiguiendo comida, broder No, es que si tuviéramos El Bain Miner Sí, pues no me hubiera muerto O si tuviéramos El que te marca ahí Para dónde te mueres También Ya estuviéramos todos Bien avanzados Ve, güey Todo esto Con el Bain Miner ¿Pero eso también Te pica bloques o qué? Lo que sea Tú lo puedes configurar Para que pique lo que quieras Los bloques que quieras No, no, no Para eso tenemos El Industrial Craft, bro Para que tengas tu taladrín Este vato quiere arreglar Su vida ahí Dos por tres ¿Pueda tan sencillo Arreglar tu vida, bro? Ah, dile A mí en general no Porque a mí me gusta Arreglar mi vida Ok, pues ya nos reunimos En un lugar para hacer la casa ¿O qué? No, no, no Espérame, espérame Sigue mirando Sigue mirando Es que ya miné Todo lo que tenía que minar, broder Ya no tengo nada que minar La neta Pues ve buscando un lugar Si quieres No tengo nada que minar Duérmete todo el rato Ah, voy a buscar un poquito de diamante Y si no encuentro En unos diez minutillos Me voy para arriba Oye, ahorita que dijiste Oh, diamante No, broder Parece que traigo aquí rey, eh No, pues claro Si tienes admin Pues como uno Se va a notar Que tienes ahí Nah No más se encontré tres, broder Tampoco Pero como vendrá aquí Encantarse y eso Ey Pues a lo mejor Hay encantamientos nuevos, ¿no? Podría ser, eh Fíjate que si hay bloques nuevos También puede haber encantamientos nuevos Eso no estaría mal Ya cállate Si no quieres hablar No hables, hermano No, es que, o sea Pues todo es nuevo Vaya Algo, Akim Dile algo No voy a aguantarlo así Toda la serie, eh Ya estoy harto Al final de cuentas Si hay una cosa Tengo que convivir con ese Uy, uy, uy Ya casi, ya casi Así me trae de harto Pues, sí, pues A ver, dilo, pues A ver Y no hay tanetes, eh Ya me resigno Se me acaba este pico No encuentro de mi amantes Vámonos para buscar casa Vamos para arriba ¿No buscar casita o qué? ¿La voy a agarrar opción En una vez, no? Para el mes de encantamientos ¿O qué? No, no puedo tirar las cosas, eh No, no creen que lo estoy sacando Creativo, eh Ay, 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 ya Ya vamos Si le aprieto control Y quiero tirar algo con la Q Lo, lo multiplica Bien que sabía Cómo hacerle Para fingir Como que Esto, neta, no sabía Y pues Ah, no tengo cuero Hasta yo sabía Y yo no sé nada, broder Eh, ok Pues yo ya estoy en la superficie Eh, creo que estos biomas Están medio feos Debíamos alejarnos un poco más, eh Lag Lag Mucho lag Ya crashó el juego Demasiado lag No, ya no puedo hacer nada Nada Y hasta aquí la serie, amigos Bueno, muchas gracias Por acompañarnos el día de hoy, verdad Estuvo chido Muy, muy productivo el día de hoy Creo que es porque nos alejamos mucho, bro Y el server ya no aguantó Ah, no, sí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está A ver, a ver Ah, sí, ya, ya, ya Ya, ya, ya Pero yo creo que sí Uy, ya quedó al mero Yo creo que la dejamos hasta aquí, ¿no? Pues ahora sí que como usted diga, vaya Es que para meter el mod que dijo Juan Para agrandar el server y eso Y que no dé problemas Porque siento que ahorita Si cargamos más chungos Va a pasar lo mismo Pero ahorita ya va Hasta mejor que hace rato Pero como vean Como vean, como vean Ahora sí que ustedes díganme Sí, yo estoy de acuerdo aquí con mi compadre A mí con la situación, vaya Yo diría que ya avanzamos bastante en esta ocasión Yo diría que no estará mal dejarla hasta aquí Sí, sí, sí Bueno, bueno, está bien Y luego ya con el otro mod Uff Uff, no No, las riquezas, brother Las riquezas Aguas cármalas, ¿no? Sí, aguas, aguas Y pues Vale, perfecto Entonces sí, gente Porque ya me dijo un archivo Que hay que pagar un ser más grande Entonces dejen Nos dejamos para la siguiente Pero se pone bueno esto, ¿eh? Dejen su like Y todo eso ya saben Así mero Así es Así es Así mero A con él We are best friends ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!